Ellos son los guarimberos, encapuchados que se colocan en la primera línea de las manifestaciones opositoras en Venezuela y a los que el gobierno del presidente Nicolás Maduro los califica de terroristas. No somos terroristas porque nosotros atacamos simplemente, no atacamos, no defendemos. No es lo mismo que yo te lance una molotov, que te lance una bomba de pintura, a que tú me ataques con grupos subversivos como son los colectivos con armas de fuego. Analistas advierten que los guarimberos no son un grupo organizado y que no forman parte de la oposición política a pesar de que también están en contra del gobierno. Los encapuchados aseguran no estar financiados por nadie. Las protestas opositoras en Venezuela casi siempre terminan en enfrentamientos entre policía y militares con los manifestantes. Desde el primero de abril han muerto 57 personas.